Clip, ojo Ya, echa donde? Echa donde no? Pueden lavar el freno Ahora llegan a andar. Casi full de benzina. Casi full de benzina. Funciona todo. Si. No, no, no. No te preocupes. Si, por aquí. Porque cualquier cosa que quieres poner. El sound. El teléfono. Ok. ¿Ves? La hora. La camina. Youtube. Todo lo que digo. Sí. Radio, navegación. Vea, ahí está. Navegación, ahí tenés los mapas. Map, pre-referencia. City Model. Ahí tenés, ahí vas buscando. Un momento. Sí. Navegación, qué sé vos. Módulo de AP. Radio. Ahí están las páginas. Aceleramos. Ahí lo vamos, porque salen más y la revolución. Sí. Aceleramos. Ahí lo vamos a hacer. ¿Eso es la cámara? ¿Eso es la cámara? ¿Eso es la cámara? Sí Ok Ok Display Ok Mira tiene esto ¿Ah? Tiene esto Sí ¿Eso es para qué? Ayuda Ahí ve Tiene esto para... Es para hablar Ayuda Ayuda Help Sí ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Sí ¿Qué es lo que? 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 Cancel Cancel Cancelling Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que? No 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 ¿Ya vamos? Ya voy ¿Sabes lo que sale de ella? Sí ¿Pero qué? ¿Se cae o se cae? No sé ¿Qué? Bueno Nice ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ven! No, a ver. Sí. No sé cómo cortar esto acá, güey. Ese es el Marías, por favor. Déjame terminarlo. Déjame terminarlo, por favor. Déjame terminarlo. Bájate. Te voy. Ya, listo. La marcha del tío José Luis. Ya, anda a abrir la puerta ahora. Ya, pero te descendo vueltas? No, no, no.